A ver... No, pero pasa... ¡Para, para sí! ¡Bueno! Le cuesta, ¿eh? Yo voy a hacer una cosa. Vení, Bautista, vení. Vení, Bautista. Acá yo quiero que vos... Vení, Camila, ahí quédate en el centro. Vení, Bauti. Yo quiero que vos... Que veas quién lo hace mejor. Acá Bautista tiene la cabala siempre de sacarse la remera. Claro. Pero acá está como el experto en eso. O sea, no es como el rey de hacer eso, que es Maxi Diorio. Claro. Le voy a hacer un atrevido haciéndolo delante de Maxi. A Australia, absolutamente. Yo no sé si están de acuerdo. Lo hacen uno y uno. Dale. Camila, ¿no? Vamos a ver quién gana. Vamos a ver. Esa elige, claro. Música, por favor. ¡Ay, ay, ay! Hoy se plantó, ¿eh? Bueno. Ay, chicos, me da calor. ¡Maxi! ¡Uy! Muy bien. Muy bien. Mirá, le río, ¿eh? Como quien no quiere la cosa, ¿eh? Ahora va, mirá. Él busca, él... ¡Este! Él investiga, mirá. ¡Ah, ya está! ¿Ves? Él te hace desear, ¿ves? Mirá. Es bueno. Camila, la pregunta dice, ¿vas a bailar un rock con... Mirálo, mirálo, mirálo. ¡Eso! Vamos, vamos, vamos. ¿Vas a bailar un rock con Bautista o con Maxi? Con Maxi. Maxi Diorio. ¡Bueno! Sí. Ahí va, ¿eh? A ver. ¡Eso! Yo lo bailo con Bautista. ¡Eso! Solo trule, frule, frule. ¡Solo trule! Ahí va. Bueno, bueno, es muy bueno, es muy bueno. Bueno, 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 bueno